Vamos a comenzar con Aldo Julián Ocampo Molina. Aldo, nació en Medellín, fue rey de Reyes de la Trova, rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y rey nacional de la Trova de Astrocol. Anoche obtuvo el premio Pedro Mariano Fernández como ganador de la semifinal de este festival. Hola, soy Aldo Julián Ocampo y como me gusta tanto el café, me compré esta maquinita muy moderna, vea, para hacer café. Usted se mete aquí, busca los granitos rojos, los exprime y ¡ah! Ahí hemos salido el café. Yo trovo desde el año 1991, porque mi papá escuchaba los festivales de la trova por radio, entonces yo por allá escuchaba y eso me empezó a llamar la atención. Empecé a hacer trovas en la casa, después a hacer trovas en los actos cívicos y después cuando me di cuenta que por esto pagaban, ahí sí que me enamoré de la trova. Desde que empecé a trovar me empezó a ir muy bien, me empecé a ganar muchos festivales de la trova, realmente me siento un bendecido de la vida y de este arte, porque todo lo que tengo, todo, todo, se lo debo a la trova. Soy una persona tranquila, normal, común y corriente, a veces me va bien, a veces me va mal, esperemos que me vaya muy bien esta noche.